¿Qué tal familia? Buenas tardes, mi nombre es El Lozano y les voy a presentar mi cóctel, con el que lleva como nombre Antílope. Vamos a comenzar con Ginston, con Ginebra Ginston. Lleva 50 mililitros de nuestra Ginebra Ginston. Lleva una infusión de té de limón, 60 mililitros. Un jarabe de miel de abeja con sedón, 30 mililitros. 15 mililitros de extracto de jengibre. Y 15 mililitros de jugo de limón verde. Agregamos hielo a nuestro shake. Agregamos, restamos. Lo vamos a servir en una botellita de estas, como si fuera un antídoto, como lo hacían los boticarios en la antigüedad. Antes de esto, vamos a agregar un poco de hielo. Troncí un poco para que cupiera aquí en la botella. Y vertimos. Por último, vamos a agregar agua tónica, un top de agua tónica. Solo para rellenar los copos. En esta ocasión lo vamos a adornar con un... Que es un cóctel antío. Nuestro cóctel va a durar la tendencia creativa de tu jugo, para que puedas tener tu cóctel en todos lados. Y para eso lo hicimos en forma individual para que lo quieras y lo puedas disfrutar en cualquier lugar que tú lo deseas. Los ingredientes son muy básicos para que lo puedas reproducir en cualquier parte de México, inclusive del mundo. Así que les presento un cóctel antídoto y... Saludos. Saludos. Gracias.